El edificio de 18 de julio de Oribe ahora luce un diseño arquitectónico mucho más moderno. Este martes 30 de junio, Bantes Uruguay inauguró la remodelación del amplio local. Esta sucursal albergará facilidades tecnológicas de vanguardia y un área de autoservicio en donde los clientes podrán realizar consultas y transacciones de manera electrónica, con gran rapidez. La sucursal Durazno ha sido concebida bajo los criterios del proyecto de transformación y optimización de los servicios que ha venido desarrollando esta institución bancaria para la satisfacción de sus clientes. Transformación que se realiza teniendo siempre en cuenta el factor humano y de cercanía que distingue a Bantes Uruguay, explicaron sus directivos, entre ellos el ingeniero Manolo Rodríguez, gerente de operaciones. Porque es una muestra del cariño que nos tiene y del cariño que nosotros le tenemos en un pequeño acto, pero muy emotivo para toda la gran familia de Bantes. Y en nombre del presidente de Bantes, Simón Serpa, de todo el grupo financiero Bantes en Venezuela, de todos los empleados, de todos los funcionarios, de todas aquellas personas que de una u otra manera han aportado para que el banco siga creciendo, apoyado en el apoyo que harán ustedes y que nos implica a nosotros un mayor compromiso a nivel regional, en este caso de Durango, y a nivel nacional, con todos los emprendimientos sociales, económicos y financieros que el banco está emprendiendo dentro de su plan de negocio. Es importante resaltar que este eslogan de Creer es Crecer es importante para nosotros, porque actos como este nos implica mayor compromiso con ustedes, en que estamos creyendo nosotros en el Uruguay, estamos creyendo que podemos ir a la mano de ustedes apoyándolos, sobre todo hoy en día cuando estamos hablando de la bancarización, de todos aquellos sectores no atendidos desde el punto de vista financiero, y el pequeño comerciante, hacia las pymes, medianas empresas, también las grandes, pero estamos enfocados hoy en día a ese emprendimiento y apoyarlos ustedes en cuanto a los productos y servicios. Una muestra de ese Creer es esta oficina que estamos modernizando desde el punto de vista de la visión óptica de lo que vemos, no solamente en la molería, en los equipos, es mucho más allá. Es el cariño que le hemos puesto a todos nosotros, desde la persona que hace a la oficina hasta el presidente del banco que nos está apoyando en esta gestión de todo lo que estamos trabajando en el Bande en el día de hoy. Es importante para nosotros que esa confianza que nos están dando y que nos van a seguir dando, y que se sientan a gusto en esta casa, en una casa para emprendedores y que creen en nosotros, que nosotros no la vamos a defraudar, estamos apalancándonos en la cultura, en la sabiduría del uruguayo y en el gran sentido o emotivo que tienen con las pertenencias de realidades, y esto es una realidad. Estuvieron en la ceremonia el intendente Luisa Izaguer, los diputados Carmelo Vidalín y Martín Tierno, autoridades locales, militares, civiles, prensa y personal del banco. Esta inauguración coincide con el lanzamiento de la campaña Pequeñas Empresas, Grandes Historias, que reafirma la apuesta de Bande Suruguay hacia el sector de las medianas y pequeñas empresas. ¡Gracias!